Mi amor, ¿qué hiciste en mí? Que después de tantos años Nuestro amor perdura así Somos dos sin dejarlo Que te amo más que ayer Que entre amor y fantasía Nuestros sueños seguirán Pues no será un flor de un día Somos más que dos, mucho más Es darle vida al sueño que me das De un amanecer Que tu amor es fiel Somos más que dos, mucho más En un rincón del alma guardarás Que en un beso yo te rompe el amor Y tú mi corazón Y tú mi corazón Si eres verso en mi canción Si eres tú la melodía Nuestro amor sin condición Es la más bella poesía Que decirte si tú sabes que tú estás En mi vida y en mis sueños En mi vida y en mi vida y en mis sueños Ya somos dueños Ya somos dueños Somos más que dos, mucho más Es darle vida al sueño que me das De un amanecer que sobre tu piel Que tu amor es fiel Somos más que dos, mucho más Somos más que dos, mucho más En un rincón del alma guardarás Que en un beso yo te robe el amor Y tú mi corazón Y tú mi corazón